Obediencia, misericordia y restauración, Macro, Bolivia, Tocando y quebrantando corazones, Por medio del alabanza, A ti la gloria, Mi Dios. Amén. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Eso Águilas de Dios siempre vuelan alrededor En la intensidad surcando el cielo Letra inspirada por el siervo Julio Flores Que Dios lo bendiga De parte del ministerio Más por Bolivia Los valientes no se rinden ante la lucha En las pruebas y problemas nunca se detienen Los valientes no se rinden ante la lucha En las pruebas y problemas nunca se detienen Levante sus manos y diga Águilas de Dios siempre vuelan alrededor Y en la intensidad surcando el cielo Los valientes vencedores son los hijos de Dios El bendito Jesucristo siempre victoriosos Los valientes vencedores son los hijos de Dios El bendito Jesucristo siempre victoriosos Con la mano cielo alto Águilas de Dios siempre vuelan alrededor En la intensidad surcando el cielo Bajo tu sanación seguro yo estaré Y para Él Son nuestras alabanzas Bajo tu sanación seguro yo estaré Bajo tu sanación seguro yo estaré Águilas de Dios siempre vuelan alrededor En la intensidad surcando el cielo Águilas de Dios siempre vuelan alrededor El bendito Jesucristo en la intensidad surcando el cielo Bajo tu sanación seguro yo estaré Y quebrantando corazones por medio de la alabanza y la adoración Bajo tu sanación seguro yo estaré